Si tú supieras mi sufrimiento Si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llena mi alma surge en mi memoria como una condena Si lo supieras te importaría Si te dijera que en mi ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tú regreses a arrepentirá Música La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llena mi alma surge en mi memoria como una condena Si lo supieras te importaría Si te dijera que en mi ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tú regreses a arrepentirá Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo